Es un llamado de atención que tenemos la expectativa de que efectivamente produzca los efectos necesarios para que las medidas se cumplan y se pueda comenzar normalmente con la actividad de fútbol local. Hubo una reunión con la AUF, ¿qué es lo que se pide para poder comenzar la actividad con normalidad? Que se cumpla con los compromisos asumidos y cuyos plazos ya han sido vencidos, se han superado largamente. Recordemos que hay desde hace dos años un compromiso asumido por los clubes con el entonces presidente de la República de adquirir un sistema de videovigilancia con identificación facial que al día de hoy no se ha adquirido y desde el mes de agosto hay 10 medidas acordadas en la Comisión de Prevención de Violencia en el Deporte de las cuales solamente se ha cumplido una. En ese sentido, queremos que haya algunas de estas medidas que no requieren de inversión sino de voluntad y determinación, se concreten antes del comienzo de la actividad y otras se calendaricen con fechas claras de cumplimiento y garantías para su realización. Gracias. 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 Gracias.